Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Soy el diácono Ramón Fernando Celeste, de la Comunidad Bajo el Manto de María Santísima, que dirige nuestro guía y pastor, el reverendo padre Elvin de los Santos Montero. Y estaré compartiendo con ustedes el evangelio de este miércoles de la primera semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, saliendo de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y le hablan de ella. Se acercó y tomándola de la mano, la levantó. La fiebre la dejó, y ella se puso a servirles. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba golpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario, y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarle, le dicen, todos te buscan. Él les dice, vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique, pues para eso he salido. Y recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas, y expulsando los demonios. Mis queridos hermanos y hermanas, el Señor nos presenta hoy claramente de qué manera hemos de desarrollar nuestra misión evangelizadora, cómo hemos de dividir nuestro tiempo. Hoy vemos claramente cómo Jesús dividía esa jornada evangelizadora, esa jornada de misión. Por un lado, se dedicaba a la oración, y por otro, a su misión de predicar con palabras y con obras. Contemplación y acción, oración y trabajo, estar con Dios y estar con los hombres, de manera especial con los más necesitados. En efecto, vemos a Jesús entregado en cuerpo y alma a su tarea de Mesías y Salvador. Cura a los enfermos, como a la suegra de Pedro, y muchos otros, consuela a los tristes, expulsa demonios, predica. Todos le llevan sus enfermos y endemoniados. Todos quieren escucharlo. Todos te buscan, les decían los apóstoles. Le dicen, además, que es Él quien ha de venir, quien ha de ir a salvar a su pueblo, quien ha de ir en ayuda de los que necesita. Seguro que debía tener una actividad frecuentemente muy agotadora, que casi no le dejaba ni descansar. Pero Jesús se procuraba también tiempo de soledad para dedicarse a la oración. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, dice que se levantó, salió y fue a un lugar solitario, y allí se puso a orar. En otros lugares, en los evangelios, vemos a Jesús dedicado a la oración. En otras horas, incluso muy entrada a la noche. Sabía distribuirse el tiempo sabiamente, a fin de que su jornada tuviera un equilibrio razonable de trabajo y oración. Nosotros decimos frecuentemente, no tengo tiempo. Estamos ocupados con el trabajo del hogar, con el trabajo profesional, y con las innumerables tareas que llenan nuestra agenda. Con frecuencia, nos creemos dispensados de la oración diaria. Realizamos un montón de cosas importantes. Eso sí, pero corremos el riesgo de olvidar la más necesaria. La oración, aquella que nos conecta con Dios, aquella donde dialogamos con Él, aquella donde nosotros le hablamos y Él nos habla. Hemos de crear un equilibrio para poder hacer las unas sin desatender las otras. San Francisco nos plantea así, hay que trabajar fiel y devotamente, sin apagar el espíritu de la santa oración y devoción, al cual han de servir las otras cosas temporales. Quizá nos debiéramos organizar un poco, disciplinarnos, domesticando el tiempo. Lo que es importante ha de caber, pero más todavía lo que es necesario. Mis queridos hermanos y hermanas, compartan con sus contactos y en las redes este evangelio. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.